Cada una de las naciones beligerantes en ambos bandos, entró en la guerra por diferentes razones y con diferentes objetivos, pero hasta el momento, ninguna de ellas los había alcanzado. Esta semana sin embargo, una de esas naciones, por primera y casi la única vez en los siguientes cuatro años y sorprendentemente, la menos competente de todas a nivel militar, el imperio austrohúngaro, podía decir, misión cumplida. Soy Indy Neidel, bienvenidos a la gran guerra, cuando lo dejamos, el frente occidental estaba congelado, los rusos aproximándose a Cracovia. Los austriacos frenados por los serbios y el ejército indio británico, con el general Barret Almando, había tomado basura y avanzaba en Mesopotamia, y esto es lo que sucedió a continuación. En el frente oriental, los rusos estaban cerca de Cracovia, pero todavía con la oposición de un contingente considerable, tanto de austríacos como alemanes. Al sur sin embargo, la realidad era otra, los principales pasos de montaña, se encontraban pobremente defendidos, tras haber sido despojados de efectivos para emplearlos en Cracovia. El día 29, el general Boreví tuvo que enfrentar la amenaza real de una ofensiva rusa, a través de las montañas. En el alto mando ruso sin embargo, existían grandes desacuerdos, después de que la colosal batalla de Loth les impidiera entrar en Alemania, de nuevo, les habían frenado en Cracovia. El general Ruski, quería llevar a las tropas de regreso a Varsovia, pero el general Ioannou, creía que los austríacos ahora eran demasiado débiles para poderles detener y Rusia, debía pasar a la ofensiva. Hicieran lo que hicieran, tenían otras cuestiones a considerar. El mar blanco era innavegable por hielo y el mar báltico y el negro, por las armadas enemigas, ocasionándoles serios problemas de suministros. Además, en los últimos dos meses, apenas habían reclutado un millón y medio de nuevos soldados, que en su mayor parte, carecía de entrenamiento, armas y equipación de invierno. Se produjo también, una terrible escasez de municiones, reduciéndose a 10 rondas por arma al día. Conrad von Sendorf, jefe del Estado Mayor del Ejército Imperial Austro-Húngaro y uno de los arquitectos de la guerra, atacó justo en ese momento, el 3 de diciembre, con sus mejores tropas disponibles y con el apoyo alemán, entre las localidades de Limano o Arirapano. Gracias al gran factor sorpresa, logró hacer retroceder a los rusos, 60 kilómetros en solo 4 días, hasta que consiguieron el apoyo de refuerzos y detuvieron su repliegue. Indirectamente, el empuje de Conrad, había permitido a Borevik pasar también a la ofensiva en las montañas y ganar nuevas posiciones más fuertes. Como consecuencia de estas acciones, se frustraban los planes de Ioannou para avanzar más allá de Cracovia entrando en Alemania y desbarataban toda posible ofensiva hacia Budapest. Verdad, verdaderamente, era un doble triunfo para los austríacos, pero también era el final de algo. Nunca más el Ejército Imperial Austro-Húngaro realizará una operación decisiva por iniciativa propia, ni alcanzará una victoria que un líder austríaco pueda reclamar por completo como suya. A partir de entonces, toda victoria de Austria contra Rusia, o posteriormente Italia, se producirá bajo supervisión alemana. Verás, si comparamos al Ejército de Austria con el enemigo, vemos que Austria no sabía qué hacer a largo plazo, porque se suponía que no habría un largo plazo. Comparemos los ejércitos austríaco y ruso en julio y diciembre de 1914. A comienzos de la guerra, Rusia tenía 3,5 millones de hombres movilizados y ahora, unos 2 millones. Austria, había movilizado a 3,3 millones de hombres al estallar la guerra y ahora, también disponía de unos 2 millones. En cambio Rusia, podía reclutar aún a 10 millones de efectivos y Austria solo a 2 millones, y además estaba en guerra contra Rusia. Sin embargo, Austria tenía un aliado muy poderoso en Alemania. El 1 de diciembre, el alto mando alemán, el Kaiser, el jefe del Estado Mayor Feinheim y los generales von Hindenburg y Ludendorff, celebraron una conferencia de guerra en Posen. Los generales exigieron más refuerzos para Austria para expulsar a Rusia del conflicto, pero Feinheim estaba convencido de que la guerra solo podía acontecer en el frente occidental, y el resto se conseguiría mediante acuerdos políticos. Por lo que ya no se enviarían más tropas del frente occidental al oriental, más allá de las tres divisiones enviadas, pero ¿qué sucedía con las tropas austriacas al sur, en el frente de los Balcanes? La semana pasada, los serbios habían logrado detener el avance austriaco, pero eso solo duró un par de días y el 29, el alto mando serbio defendiendo un extenso frente, decidió evacuar Belgrado. El 1 de diciembre de 1914, el imperio austrohúngaro ocupó Belgrado, la capital de Serbia, en julio, cuando Austria declaró la guerra a Serbia, la ocupación de Belgrado era el único objetivo de la guerra. Por ese motivo, el 1 de diciembre, el imperio austrohúngaro, liderado desde hacía más de 600 años por los Habsburgo, podía decir, misión cumplida, hubo celebraciones en Viena y llegaron felicitaciones desde Berlín, y parecía un hecho, que la guerra en Serbia terminaría pronto. Pero luego, luego todo comenzó a desmoronarse, el 3 de diciembre, se celebró un desfile de tropas austriacas en las calles de Belgrado, pero ese mismo día, los serbios derrotaron a los austriacos en Arandelovac. Francia había proporcionado a Serbia, los suministros de municiones que tanto necesitaba, a raíz de esta sorprendente victoria, los serbios continuaron su avance, descubriendo que las líneas austriacas ahora demasiado extendidas, se desmoronaban ante ellos, el día 4, el ejército imperial del general Oscar Poturek, se batía en retirada. Los austriacos, habían subestimado en exceso a su vecino del sur, y estaban pagando las consecuencias, lamentablemente, ese era el caso de muchos de los monarcas dirigentes, quienes realmente no tenían ni idea de lo que estaba pasando. El archiduque Karl, sucesor de Franz Ferdinand como heredero del trono imperial austriaco, creía que los rusos se habían rendido y que básicamente, la guerra había terminado. También consideraba que el frente occidental no importaba y lo realmente importante, era que Austria marchara sobre Italia, por su parte, el rey Jorge V de Inglaterra, parecía no entender que algunos de sus parientes eran ahora el enemigo. Para él su primo, el príncipe Alberto de Schleswig-Holstein, en realidad no apoyaba a los alemanes, solo dirigía un campamento de prisioneros de guerra, al menos, el Kaiser si parecía comprender los horrores que había contribuido a desencadenar. Pero la ignominiosa ignorancia de algunos de estos líderes era, al menos en parte, atribuible a la prensa, me refiero a que la mayoría de los periodistas que escribían sobre la guerra, no poseían conocimiento a alguno de los asuntos militares y además, a menudo escribían pura ficción. Leí en el libro de Max Hastings, 1914, el año de la catástrofe, que según la prensa francesa, el príncipe heredero alemán fue asesinado el 5 de agosto, herido en Francia el 15, asesinado de nuevo el 24, se suicidó el 4 de septiembre, aparentemente resucitó, porque fue herido nuevamente el 18 de octubre y después, declarado demente el 3 de noviembre. De acuerdo, tal vez es un poco extremo, pero como muchos gobiernos se negaron a proporcionar datos o a dejar que los corresponsales visitaran el frente, principalmente para mantener la moral pública, cuando la gente descubrió lo que realmente estaba sucediendo, se generó un problema de credibilidad. Y los periodistas de toda Europa, se volvieron cada vez más escépticos sobre cualquier pronunciamiento oficial del gobierno, lo que empeoraría a medida que avanzara la guerra. Pero en cualquier caso, las noticias resultaban bastante increíbles, me refiero a que solo leyendo la prensa como podías imaginar medio millón de personas en un campo de batalla. ¿Cómo era? ¿Qué ruidos había? ¿Cómo podías llegar a comprender que se produjeran decenas de miles de muertes en un solo día? Nunca había sucedido nada como esto, ciertamente no a la vez. Y ahora recopilemos la semana. El coloso ruso estaba siendo rechazado por los austríacos y los alemanes en el este, ayudados en gran parte por la confusión y la indecisión de su alto mando. En los Balcanes, los austríacos se habían visto vencedores y unos días después, estaban en retirada, el frente occidental estaba estancado, pero podía estallar en cualquier lugar, en cualquier momento. Otras tropas rusas se reagrupaban al este de Turquía, tras su derrota dos semanas atrás. Las tropas indias británicas avanzaban de basura hacia el interior de Mesopotamia y los barcos alemanes deambulaban por Sudamérica. Todo eso es lo que estaba sucediendo y solo hacía que ir a más. Y espera, aquí hay otra cosa que también sucedió esta semana. El 1 de diciembre, se presentó el primer avión alemán equipado con radio. Aunque como hemos dicho, la gran noticia de esta semana era Austria. Austria había deseado esta guerra y ejecutó un plan para iniciarla. Pero su ejército había demostrado ser del todo incompetente, con cientos de miles de hombres, de todos los rincones del imperio, fallecidos en unos pocos meses. Y todo ello debido a una burocracia militar obsoleta y ridículamente complicada, que prácticamente estaba entregada a una guerra imaginaria. Además, su reputación en el extranjero estaba arruinada, porque gran parte de sus oficiales, se enorgullecían de las atrocidades cometidas en la pequeña Serbia durante la guerra. Pero durante unos días a principios de diciembre, los austríacos pudieron celebrar haber hecho retroceder a los rusos. Y lo que es más importante, haber tomado la capital Serbia. Fueron la única nación en la guerra, que logró su objetivo. Sin embargo, esa victoria tendría una corta duración y sería para los austríacos, la última de todas. Durante los siguientes cuatro años, los hombres del imperio solo morirían y morirían y morirían. Las atrocidades que los austríacos cometieron en Serbia, fueron parte de nuestro episodio del 28 de agosto. En el que también hablamos de la denominada violación de Bélgica. Una serie de atrocidades cometidas por el ejército alemán. Puedes ver el episodio aquí mismo. Y si deseas más información sobre la gran guerra o quieres conocer las interioridades de nuestro programa. Visita nuestra página de Facebook o síguenos en Instagram. Nos vemos la próxima semana.